muy buenos días mi gente sean todos más que bienvenidos a activo con eddie y a este nuevo vídeo que será un vídeo genial sobre páginas que yo pienso usar para corto y largo plazo en este año para generar dinero digamos de cierta forma de un 80 a un 95 por ciento garantizado obviamente mi palabra en este campo en este mundo de las criptomonedas no tiene ningún tipo de peso ni efecto ni tampoco mis vídeos son una recomendación de inversión ya que tu dinero siempre debe estar 100% en riesgo porque yo no formo parte de estas empresas ni puedo garantizarlo pero de cierta forma con la poca experiencia que hemos adquirido y según la página se comporte podemos decir cómo trabajar en cada página y mi sentimiento con la página como usuario como lo sientes tú como lo sentiría cualquier persona su comodidad su confort invirtiendo o no y eso es lo que voy a compartir contigo hoy día si te gusta el vídeo y la forma que yo lo estoy haciendo pues siéntete libre de suscribirte a cualquier página en la descripción están los links y también los comentarios fijados y si no pues simplemente lo usas como entretenimiento un fuerte abrazo vamos para el vídeo muy bien de la primera página que tenemos aquí se llama globo my y honestamente esta es la página más rentable actualmente es una copia de una página que usábamos que se llamaba chai man creo que la llegamos a usar por un mes y medio y llegamos a sacarle 20 mil dólares en total de rentabilidad y el pago más alto fue de 800 dólares en un día bien esta página va por el mismo camino apenas tengo con ella a ver si si rescate un vídeo creo que es como 10 días puede ser 10 días tengo con esta página le he invertido o 479 déjame invertirle 500 dólares simplemente por gusto porque me gusta ver el número del 500 ya no es necesario invertir ya duplique las ganancias ya recuperé lo que invertí prometía dar la ganancia en 15 días creo que era yo lo hice creo que fue en cinco días o en seis días máximo creo con el tercer retiro ya había recuperado todo bien entonces 500 menos 479 21 dólares hay que reinvertir para tener un cliente entonces voy a poner aquí en la inversión de 21 dólares le voy a dar a invertir y obviamente me va a aparecer un cliente obviamente está la página que más plata deja pero también en la página que yo veo como más sensible para desaparecer en cualquier momento y la que todas son escamas todas las que van a ver de alguna forma son escamas pero esta es la que tiene el porcentaje más alto de ser escamas las demás se ven con un poquito más de futuro y un proyecto más organizado bien a lo que la página hace la reinversión porque me trabaja bastante lento por lo menos a mí no sé por qué voy a mostrar esta página que es una página que promete por ejemplo aquella prometía regresar tu dinero entre 15 y 20 días está te lo va a regresar entre ocho meses y un año es una página más estable trabaja más lentito los los beneficios o los márgenes de ganancias son más estables en comparación lo que es el mundo real mira a partir de dos horas perdón de una hora y 21 minutos estaría cobrando mis mineros de todos con hoy tengo 2 4 6 6 mineros 2 con y 2 4 6 8 10 12 mineros de pico obviamente no es la cantidad de mineros sino la potencia son potencias bajitas me gustaría acumular más platita aquí y poder comprar mineros de aproximadamente 50 dólares por eso estoy dejando acumular la plata invertir más harto y cuando ya tenga tres meses invirtiendo después empezar pues a retirar ya cantidades digamos de 50 y 100 dólares diario y es el objetivo para esta página me gusta bastante está muy 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 buena bien a ver si esto ha invertido ya todavía ok la siguiente página también es un proyecto a largo plazo de hecho las temporadas aquí duran de a dos meses va por la temporada número 3 estamos esperando socialmente ansiosamente la temporada número 4 que es la que promete tener un marketplace se aprueben de tener un mercado donde los usuarios tengamos más poder y control de la plataforma está muy limitado el mercado de momento de piezas me hace falta mucho estas piezas y no la puedo comprar hay platita pero no se puede comprar tenemos buena cantidad de mineros cuatro salas totalmente llenas obviamente no son tan potentes pero son rentables 32 petas h de potencia y la posición 171 a nivel global de más de 2 millones de jugadores así que estamos muy bien yo pretendo para él a final de año que faltan 11 meses puedes estar en la primera página y la posición número 20 por lo menos si dios lo permite y tu usuario también disculpe estamos un poquito constipado ok en la inversión ya está en 500 dólares perfecto y ahora vamos a hacer lo que es un retiro que sería creo el número 5 si 1 2 3 4 si vamos a retiro número 5 en la cartera de btc obviamente y la cantidad creo que puede ser 150 dólares por el día de hoy estamos retirando prácticamente diario podemos ver la fecha 12 17 18 y 20 y hoy estamos a 21 si al principio recuerden que reinvertimos unos días por eso la diferencia aquí y luego acá otra vez invertimos y ya estamos pues empezando a sacar pues ya diario y de vez en cuando hacemos una inversión así pequeña en la siguiente página también es una página excelente a largo plazo yo espero ver la rentabilidad de esta página también en diciembre de este mismo año en 11 meses se llama zafir aquí estamos comprando mineros para minar la criptomoneda de la misma página que se va a convertir en una blockchain y por ende pues impartirle esta blockchain lo que es la liquidez y cobrar comisiones y también pues beneficiarnos de cuando la criptomoneda haga el subidón de precio pues ya tendremos por ejemplo mil monedas minadas de momento tengo 2296 y tengo prácticamente un mes se cumple hoy o mañana un mes minando las monedas o sea vamos a tener 300 monedas por mes en cuatro meses obviamente tendríamos 1200 monedas y esto llegará a costar 100 dólares es buena plata si llegará a costar mil dólares pues ya somos ricos eso no lo sabemos porque nadie sabe el futuro sino todo el mundo invertiría en lo mismo esto es un poquito adivinanza corazonada y un poquito de instinto entonces esperamos mucho que esta página lo logre hemos comprado la cantidad de 9 mineros diferentes precios pueden venir aquí el shop y comprar un minero desde los pueden por minero completo de dos mil dólares pero en euros en 1500 euros estos son ya granjas completas y mineros por partición disculpen mi gente se me van a salir los mocos hay perdón 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 que distracción no sé si en su país pero aquí no está llevando la gripe no está llevando usted sabe dónde ya a la misma chingada bueno ahora sí me concentro más bueno aquí es donde compran los mineros la persona que no quiere invertir mucho puede invertir desde 100 dólares o 100 euros hasta 800 euros yo les recomiendo depositar en esta página en la cripto moneda de balance de cómo se llama esto del icon lo que pueden depositar en 6 cristo moneda diferente pero obviamente la comisión más baja siempre va a ser en la icon y podría comprar pues el minero que ya más le convenga a vosotros miren estos son los depósitos que yo he hecho este mi inversión completa pública y yo me llegué bastante metí aproximadamente 8 mil dólares y espero que la vuelta me salga bien si la vuelta me sale mal sigo pobre como toda la vida si la vuelta me sale bien hay muchas posibilidades quedan ricos ok bien volvemos aquí al globo más y puedo retirar 155 dólares hacemos el depósito suele ser bastante y windows are enable weekly from west esperate que lo fue bueno lo que esto dice que semanalmente las los retiros van a estar bloqueados desde miércoles a las 5 hasta el jueves a las 12 de la madrugada verdad que sí bueno hoy es viernes entonces no sé el jueves de qué país será porque aquí es viernes ya pero bueno nada se acumula más platita no pasa nada son inventos de ello para retener más plata no sé qué cosa será bueno miramos mañana y simplemente se cobra más y listo bien esta siguiente página se llama hay marketing es un robot de marketing digital tenemos un balance de anuncios de 106 dólares obviamente cuando esto llega a 100 aquí que son mis ganancias de ciento y pico los reinvierto para que se genere más cuando está generando esto diario mira tiene una media que sería esta de 444 bueno tiene una media de 4 dólares que sería la mitad aquí y ha tenido altos de 7 y 7 bueno casi de 8 dólares de 7 y pico dólares pero mira tiene tres días consecutivos que está en menos de un dólar esta sería la media estos serían los picos más altos y por aquí sería lo más bajo porque no baja más de ahí y esperemos que no es bastante rentable a mi parecer solamente tiene 20 días trabajando el robot y ya me dio pues prácticamente más de 100 dólares de ganancia por por ende si me gusta si me convence aquí está la fecha de inicio lo ahí el día primero del mes 1 2022 y hoy el último pago fue el día 20 que fue ayer del mes 1 2022 me gusta mucho este robot a corto mediano y largo plazo de momento yo solamente voy a reinvertir plata para que trabaje mejor y le voy a dar seguimiento esta página que está aquí de cripto win la tenía preparada ya porque voy a hacerle un depósito y realmente aquí se puede conseguir premios haciendo encuestas mirando anuncios bueno pueden ver anuncios lotería multiplicar no sé qué pero el verdadero dinero de esta página está aquí en la acumulación de intereses que es comprando los los shares que dicen ellos como los compartir o los inversiones y te promete un 0.7 de retorno diario que viene siendo casi mente un 1 por ciento lo cual se sumaría como si fueran un 20 y bueno un 27 por ciento mensual lo cual está muy bien y es un 126 por ciento en 180 días 180 días son tres seis meses 126 por ciento en seis meses estas son las shares que una equivale a mil satoshis mis satoshis son como medio de la verdad que sí entonces yo le voy a invertir 50 dólares entonces me voy aquí a al dashboard le voy a dar a depositar obviamente acá después esto tengo que mi calculadora copió la cartera 8 pw creo que era la misma que yo tenía aquí y simplemente voy a mi calculadora de btc y voy a calcular cuántos serían pues 50 dólares para depositarse lo bueno le voy a citar más lo voy a citar 80 dólares para que llegue un poquito más entonces sería 0.00 20 pero vamos a 0.25 mañana cuando cobre de las otras páginas pero esta inversión y este una inversión más que va a estar trabajando para mí entonces le damos a retirar pasamos los controles de esta vaina de vainas y listo atrás bueno aquí tenemos la transacción completa ya una vez que se complete aquí en vainas supongo que en los próximos 15 minutos a una hora algo así estará reflejado por acá en mi balance y cuando tenga el balance pues obviamente lo voy a invertir aquí voy a comprar las shares acá a ver cuánta me permite comprar solamente hay que calcular el número aquí mil sería una y si tenemos un 22 pues 22 shares y así sucesivamente y mirar la evolución de la página pero hay que invertir o sea haciendo mandaditos y loterías y anuncios no se va a ganar plata este 126 por ciento en medio año está bastante bastante bueno me gusta mucho eso bien la última página que tengo aquí como dije desde un principio o sea desde que vengo usando la página la uso prácticamente como diversión personal mucho me dice y no lo va a poder retirar porque esa página que tiene unas gemas pues la conseguimos entonces vamos al almacén de huevos yo tengo dos días que no pasaba por aquí y tengo 10 millones de huevos lo recogemos vamos a la venta de huevos lo vendemos vamos al bono diario que los diarios que no estoy pasando todos días y luego vamos al intercambio y este número que está aquí que es 51 mil 930 pues lo vendemos me van a dar un 20% más en platita de oro o sea el cambio de oro por plata y ahora tengo 182 mil a ver qué puedo comprar con esto yo tengo la meta de tener aquí 500 500 400 creo y 400 300 300 300 200 y 100 sí creo que es esa lo tengo que comprar para el pájaro aquí eso se acumula la plata y está listo bien por ahí va la inversión luego averiguaremos cómo retirar ya me sé los retiros en los montos está muy buena página mientras tiene mucho estar comprando los pajaritos y acumulándolos y bueno mi gente gracias por ver el vídeo hasta el final mi nombre es activo con él y si es la primera vez que es un vídeo mío pues más que bienvenido al canal gracias por quedarte hasta el final como dije desde un principio esto no es una recomendación de inversión el que invierte aquí es porque quieres pero yo le digo de antemano que sin inversión no hay ganancia y que yo me lo pienso muy bien para invertir y voy muy confiado con esta página conociendo los riesgos de cada uno y teniendo en cuenta la durabilidad de cada una desde el principio la primera página que mostramos la más rentable las demás son menos rentables pero son maduras en el tiempo tu inversión está más segura pero tiene que poner una balanza lo que quieres hacer y obviamente si vas a invertir nunca inviertas platita que no esté dispuesto a perder porque si la puedes perder y lo más seguro es que la pierdas bien y si te vas a registrar una página obviamente pues hazlo desde la descripción con un link de lo que están ahí o desde el comentario fijado ya estaría ayudando un miembro de mi comunidad así que será su próximo vídeo un saludito fuerte brazo activo con eddie ah 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 ah